Códigos en la Tele La otra vez me planteó una nena de 6 años más o menos, iba con el padre en la calle y me planteó por qué el monito está lastimado. Muy difícil de contar y explicarle a la nena por qué la política daña a nuestros animalitos. Alguien se enojó. Sí. Bueno, bienvenidos a Códigos en la Tele. Hoy estamos hablando, o vamos a hablar tal como lo dijimos en la presentación, del tema que nos ocupa a todos. La economía, la inflación, la púa, la suba de precios. Bueno, lamentablemente la inflación y la crisis económica no nos dan respiro. Y aparece por un lado una persona que desde el mensaje disruptivo, no sé si es la palabra, quizás es un poquito más fuerte la palabra que necesito para decir, plantea con pasar la motosierra prácticamente por el Estado y borrón y cuenta nueva. El problema es que hay cosas que la gente está esperando que haya en cambio, pero hay otras y muchas que no. Entonces generan mucha ansiedad, mucho miedo las propuestas de este candidato. Estamos hablando obviamente de Javier Milley. Y para eso le trajimos a Federico Villagra, economista misionero, para que nos explique un poquito qué es lo que pasa con la coyuntura económica y qué podría pasar con Milley en caso de que gane y cómo nos podría afectar a los misioneros en caso de que cumpla con algunas de sus amenazas. Y digo, propuestas. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estamos? La verdad que es un privilegio que me inviten nuevamente acá. Voy a saludar al monito porque la última vez no me trató tan bien. Hay que andar bien con el mono. Sí, la verdad que bien como vos decís, uno como economista tiene la responsabilidad y el deber de decirle a la sociedad lo que ve y lo que analiza. Yo me tomé el trabajo de analizarlo a Milley, me leí sus libros, escuché sus discursos y la verdad que o está mal informado o lo que quiere hacer es generar un shock en la gente, que de hecho lo generó porque ganó las elecciones. Planteamos en producción que generó otra grieta, la grieta, la grieta. Teníamos la grieta antes de la no tan izquierda, la centro izquierda, puedo decir, y la centro derecha. Bueno, el hombre se fue a los extremos y generó otra grieta, que inclusive logró unir a algunos que estaban en la grieta anterior. Sí, de hecho hay un diálogo entre Macri y Milley, digamos. Y por otro lado lo vinculan a la grieta más cerca de masa, los votantes por lo menos de la grieta más cerca de masa. Él se identifica, Milley, con la motosierra, digamos, con Jack el destripador prácticamente, y otro Frank que sería Macri, digamos, o sea, se juntaron dos personas que le han hecho mucho daño a la Argentina. Entonces, lo que pienso puntualmente de Milley, la dolarización de lo que tanto la gente escucha y que por ahí nadie técnicamente la explica. No entiendes, no entendemos de qué se trata. ¿De dónde van a salir los dólares? Él lo que plantea es que va a sacar 10.000 millones de dólares de base monetaria, 30.000 millones de dólares del ELIX, del fondo de Basilea, después de los derechos especiales de giro, que en realidad no hay dinero ahí porque de ese dinero se vio prestado a Catar para cumplir justamente con el fondo monetario que nos... Sacamos de un lado para pagar a otro. El fondo monetario que... Llegó el mono. ¡Epa! ¿Cómo andamos? Llegó a códigos El Federico, que no es Ramón Puerta, por cierto. Está acordado. Pero bueno, le gusta la plata también. No, no, perdón, perdón. Digo que sabe manejar la plata porque es economista, eso quise decir. El otro mono. Es el mono, ¿viste? Che, Fede, decime. Yo tengo mi distribuidora de bananas, ¿viste? Que ese es mi negocio, mi business. ¿Qué me conviene más, que gane el peluca y dolarice o que siga Sergio Massa? Y bueno, recalculamos la estrategia. Contame, pues. Bueno, mirá, la verdad es que... Pará, pará, antes que le conteste, lo limpió a Patricia, ¿eh? Sí, yo creo que está afuera. A ver, mono, si te puedo responder. Primero que vos como mono valdrías 0,01 dólar, digamos, si hacemos la conversión. O sea, eso. Y después, si gana Miley, obviamente que va a destruir la industria nacional. O sea, que la industria de bananas, prácticamente, olvídate. Te conviene que gane Massa para que tus exportaciones sigan creciendo de banana. Y tu negocio de banana, dado que el consumo es tan alto hoy en día, que es lo que fortalece el PBI, sigue creciendo. Bueno, después vamos a hablar de Massa también y seguir hablando de mi ley, pero ahí tengo que ser abogado del diablo también, ¿no? Porque el Massa que no logra contener la economía, más allá de que mostró ciertas habilidades para la negociación internacional, y lo que hablabas de sacar dólares de Qatar para pagar al fondo sin tocar las reservas que nos hay, dicho sea de paso. Pero ese Massa, ¿qué esperanza da con una inflación del más del 100% de anual? Claro. Y siendo responsable de manejar la botonera. Lo primero que hizo Massa cuando vio el resultado es devaluar la moneda en un 20%. Según él, a pedido del fondo. El fondo le pedía un 60% y él devaluó un tira de flojo un 20%, porque si tenemos que hacerle caso a todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, realmente no va a llegar dinero a ninguna de las provincias via coparticipación, no va a llegar ninguno de los programas que tenemos ahora a 12, digamos, porque muchos son financiados por Nación. Y hay muchas cuentas pendientes que tiene Nación, que si cambia de gobierno, no se darían, por ejemplo, la zona donera especial, nos deben un punto de coparticipación, que mi ley quiere desaparecer la coparticipación. Yo no entiendo cómo se financiarían las provincias, eso no lo explica, deja muchas cosas en el aire. Si desaparece la coparticipación ya no enviamos más dinero, a nosotros nos conviene enviar dinero. Porque nosotros somos la sexta economía que más aporta al sistema recaudatorio, a la FIP. Desaparecer la coparticipación pero no recibas plata en la provincia. Claro, en las provincias se pueden volver autónomas. ¿Cuánto podría vivir la Nación sin Córdoba, Mendoza y entre ellas Misiones? Exactamente. La verdad es que son cosas que él plantea a nivel económico muy dispersas por un lado y contradictorias a su vez. porque plantea, por ejemplo, de que va a vender bonos que tiene el Banco Central por 120.000 millones de dólares. Esos bonos hoy en día son de 70.000 millones de dólares. Una persona economista responsable... ¿Cuánto valen? No, una persona que sabe de economía tiene que saber los números reales. y los números reales son que hay 70.000 millones de dólares en bonos y él dice que hay 120.000. Ahí perdimos 50 millones. Claro. ¿Y qué va a hacer con esos bonos? Lo va a vender a inversores de... con un... inversor que se llama... de capital de alto riesgo. Que invierten en lugares donde hay mucho riesgo. que esos son los fondos buitres. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a comprar a un tercio de lo que van en esos bonos. O sea que no tenemos 70, entonces... Tenemos 22.500. Te compran un tercio y después te hace juicio a la Argentina como pasó con los fondos buitres. Entonces, la realidad es que el modelo fantasioso, digamosle a la gente esto, porque esto la gente lo tiene que saber. Es un modelo fantasioso, es un modelo ficticio. Javier Milei es un producto creado que te dice lo que vos querés escuchar. Para dolarizar, ¿cuántos dólares se necesita? Mira, para dolarizar una economía vos primero tenés que hacer un acuerdo con el país emisor que es Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos, la verdad, le agrade la idea de que los argentinos manejen dólares. Y otra cosa... Porque además, la Argentina ha dicho por los amigos paraguayos que una vez me hicieron un ejemplo que te voy a contar después si hay tiempo, la Argentina es el único país en el mundo que también tiene inflación en dólar. Sí, sí, sí. Porque también aumentamos en dólares, aunque el dólar no aumente. Después de la pandemia, todos los países se volvieron proteccionistas e inflacionistas. En el sentido de que si vos abrís la economía y la libertad de mercado, la ley Zafair, que promueve Milei, que ya son cosas añejas, que ya fueron probadas por el mundo, no funcionan en la actualidad. ¿Qué pasaría con la provincia de Misiones si se dolariza? A ver, la verdad es que las consecuencias para la provincia de Misiones... Porque nosotros, a veces parece que estamos muy lejos, pero nosotros tenemos 4 o 5 economías que prácticamente generan dólares. El té, se exporta prácticamente el 100% de la producción y entra a dólares. El tabaco, el tabaco más nacional, pero también se exporta. Las hierbas se exportan. El turismo. El turismo. La madera también se exporta en dólares. ¿Qué pasa con toda esa economía, con el misionero...? Vos vas a tener una migración del dinero hacia los países limítrofes y hacia afuera. ¿Por qué? Porque vas a tener una moneda fuerte en la cual no te va a convenir... Digamos, nadie va a comprar a la Argentina. No vamos a ser productivos en el sentido de que no va a pasar lo mismo que pasó en los 90, que no era barato a nosotros ir a comprar a Paraguay. O sea, va a volver el DM2 para los que pueden y el cagarse de hambre para los que no pueden. Exactamente. A ver, vamos a tener un déficit de balanza comercial porque vamos a tener más importaciones y menos exportaciones que a la larga, dos, tres años... Lo que pasó en los 90 que colapsó en el 2001. ...te funden todos los comercios y las industrias. Ahora, llegamos con mi ley y salgamos un poquito de la dolarización que ya quedó claro desde tu punto de vista y tus conocimientos que es inviable, ¿no? El tercer programa que vengo diciendo que estoy en contra. No es el primero. Bueno, arancelamiento de la educación. En esa placa ahí que tenemos de códigos. ¿Qué pensás sobre el arancelamiento de la educación? Ahí, por ejemplo, escuché dos versiones de la gente. Sí. La gente quiere que el extranjero, más allá de lo que pueda decir la Constitución o lo que puedan decir las leyes, quiere que el extranjero, el brasileño, que por ejemplo hoy hay mucho, estudiando acá, el haitiano, el francés, el que de donde sea, pague la universidad. Pero no quieren que se privatice. Él plantea las dos cosas. No, no. Privatizarle la educación. Está, a ver, el caso de Chile. Que él pone como ejemplo el caso de Chile. La gente, los universitarios de Chile, los chicos que recién se reciben, hipotecan su futuro porque se tienen que endeudar. Bueno, voy a contar una anécdota. Estaba, tuve la posibilidad de por trabajo estar en Viña del Mar y viene una chica a vendernos empanadas de camarones en la playa. Y nos pusimos a hablar, bueno, ¿de qué trabajas? No, estudio y trabajo. Bueno, estudiaba en una universidad que tenía una beca de honor, un 50%, pero que tenía que devolverla después cuando se recibía. O sea, a largo plazo iba a trabajar gratis para la universidad. Trabajaba de niñera, trabajaba de repositora y además los fines de semana hacía comida para vender en la playa. O sea, tenía cuatro trabajos porque tenía que trabajar para la universidad también. Cuatro trabajos para poder estudiar. A eso voy. Yo me recibí en una universidad pública y la verdad es que todos los que nos recibimos en una universidad pública estamos agradecidos. Es lo único que pagamos nuestros apuntes y después vos pagarás algún posgrado. Pero la verdad es que en un sector privatizado en el cual todo es privado, yo creo que hasta el aire que vos vas a respirar te va a querer cobrar el tipo, no se puede vivir porque el estudiante el estudiante necesita necesita un tiempo para acomodarse y decidir qué carrera estudiar. Antes de pasar a la siguiente placa que tiene que ver con privatizar aerolíneas, te pregunto, de todas maneras Massa, Bullrich o quien sea tiene que tomar nota de que la gente está pidiendo que al menos se revise la educación pública. Por eso hablo de la relación con los extranjeros. Y después el mismo caso pasa con la salud. La gente no quiere que se privatice pero el hermano brasileño o paraguayo en el caso de acá de Misiones que viene al hospital que pague. ¿Cómo nosotros pagaríamos si íbamos allá? Algún arancel, algún arancel. A ver, eso es idea de Emilio Campos que es su principal asesor que es vender la joya de la abuela la llama él. Cuando vos vendés la joya de tu abuela después cuando vos la querés recuperar tenés que pagar el doble. O sea, privatizar todo lo que es vender todo prácticamente para hacerte de dólares. Hagamos memoria, Aerolínea se privatiza, cortó rutas, dejó de ir a muchas provincias en el caso de Misiones no dejó de venir pero achicó la frecuencia. Al tiempo nos enteramos que estaba fundida igual el sector privado no la pudo sostener y Argentina tuvo que salir a pagar. El que el sector privado busca la rentabilidad y el sector público busca el bien común. Entonces, te va a hacer rutas en las cuales necesite la gente. Pero, si el sector para el empresario no es rentable no te va a hacer una ruta aérea o no te va a poner o sea, YPF en tal lugar. Entonces, por decir una empresa. tiene que estar en el Estado. Exactamente. En la cultura en esas cuestiones. El Estado es necesario y la moneda es del Estado no es del sector privado. Él confunde conceptos porque él dice la moneda es del sector privado. No, las monedas son creadas por los Estados. O sea, no son creadas por el sector privado. Vamos a una pequeña pausa ¿te quedás? Sí, me quedo. Y hablamos de bueno, por qué ningún gobierno puede con la inflación en la República Argentina. Pausa y seguimos hablando con Federico Villagra economista de la provincia de Misiones. El INCADE tiene un universo de posibilidades para que apueste con conciencia a tu educación, tecnicaturas superiores en programación e innovación tecnológica, marketing y publicidad digital, administración de empresas, de recursos humanos o comercio exterior y administración aduanera. Convertite en el líder que soñás. Convalidación con la universidad de siglo XXI, pasantías remuneradas, continuos talleres de innovación tecnológica. INCADE La Rioja 1795 esquina Félix de Azara Seguimos en Códigos en la tele, quedaba una pregunta pendiente, pero antes, antes también me quedaba una pregunta del bloque anterior que tenía que ver con la promesa barra amenaza que hace mi ley con despidos masivos al Estado, achicar el Estado, pasar la motosierra a los contratados, a los que no tienen mucha antigüedad, hacer un Estado al 30% en algún momento dijo de lo que hoy está, tanto en organismos como en empleados. ¿Cómo puede repercutir eso? Porque hoy no hay tanto problema de desocupación, pero donde el Estado empiece a alargar gente, me parece que el problema va a ser. Se le agrega un problema más al... Sí, él plantea eliminar 11 ministerios, dejar solamente 8, de los cuales 11 ministerios es una cantidad de gente afuera, digamos, ¿sí? Que va a tener que salir a buscar empleo. ¿O se van a tomar mate a los otros ministerios si no los echa? Es lo mismo. Es que no, dijo que los va a echar, porque él tiene que vender todo, ¿sí? Tener un presupuesto limpio para... Porque le prometió al Fondo Monetario un ajuste mucho más grande del que está proponiendo masa. Entonces, va a haber un desempleo calamitoso. Hoy en día, lo que mueve, que yo te vuelvo y te repito lo mismo, la economía es el consumo. Donde vos bajás la variable del consumo, el empresario no vende, o sea, donde vos le quitás la sangre al cuerpo, que es lo que dinamiza, que es el consumo, te cae todo y te cae el desempleo y esa gente va a estar en la calle protestando, va a haber una crisis social fenomenal. Eso nadie lo dice, digamos, digamoslo como es, porque de otra forma no va a ser. Esa gente no se va a quedar cruzada de mano en la casa con los hijos llorando, pidiendo o no pudiendo pagar el alquiler o no pudiendo pagar los gastos del día. ¿Por qué es tan difícil domar la inflación en la Argentina? ¿Por qué somos tan inflacionarios históricamente? ¿No? Acá, no sé, es un problema excepto La Baña me parece que todos tuvieron problemas con la inflación. Sí, porque es un problema recurrente del déficit fiscal. Argentina te pregunto algo no técnico, algo mundano totalmente de la calle. ¿Es solo el problema del Estado o los empresarios y los que andamos de a pie que por las dudas aumentamos todo y también apuntalamos esa inflación? Hay un libro que se llama La Era de la Inflación y que explica muy claramente que se lo recomiendo para el que quiera leerlo los problemas que genera la inflación. La inflación genera especulación. Entonces, obviamente, en esta copa de agua por ejemplo a 100 la inflación aumentó un 10% pero por las dudas aumentó a un 15% y ese por las dudas se transforma en una inflación generalizada de todos. Entonces, digamos, tenemos una inflación inercial que viene desde atrás, una inflación reprimida, una inflación de demanda, una inflación por puja distributiva en la cual todo el mundo reclama mayores salarios. Es una tarea muy ardua que va a tener el ministro de economía y candidato presidente resolver la inflación y ahora se la complicó más con la inflación generada por la misma devaluación. Que no va a ser la única de acá hasta octubre. Que se la complicaron un poco más porque el FMI se lo obligó. Entonces, es una tarea muy difícil el monstruo de la inflación hay un video también sobre eso tratarlo cuando despliega sus galas es difícil frenarlo pero con credibilidad con políticas macroeconómicas en las cuales se ordene el déficit fiscal que es uno de los orígenes yo creo que se puede ir bajando como se bajó ahora en julio un 7 ahora va a volver en agosto a subir porque obviamente por la devaluación va a volver a subir pero la idea es ir bajando todos los meses un poquito achicando un poquito el déficit fiscal que es lo que está pidiendo el tema que es lo venimos escuchando hace 20 años si lo venimos escuchando pero es digamos cuasi matemático digamos en el sentido de que para bajar la inflación tenés que dejar de emitir y dejar de gastar tanto o recaudas un poquito más para cubrir ese déficit sin emitir moneda ¿Cómo ves la economía de masa sacando la inflación que ya sabemos que fracasa él pero no solo él sino que han fracasado todos sacando la inflación que es el tema a resolver ¿Cómo ves los otros aspectos de la economía con masa como ministro de economía? Yo veo a nivel nacional un problema de inversión en el sentido de todas las inversiones son especulativas digamos playo fijo mercado pago inversiones en la bolsa hay muchos traders que uno ve por ahí pero hay poca inversión real y eso es lo que te genera puestos de trabajo si veo mucho consumo y también veo un excesivo gasto público en el cual tiene que tratar de por ahí lo que no es coparticipación que por ley le corresponde a las provincias ajustar digamos y con eso yo creo que de a poco se normaliza la economía digamos estamos en una situación grave pero si tomamos el otro camino vamos a estar en una situación de extrema gravedad digamos ya en terapia intensiva digamos hoy en día estamos en una situación grave que estamos llegando pero hay consumo lo que no lo que no puede hacer el consumo es como oligoprofeno está calmando la fiebre está calmando pero lo que por ahí no puede hacer es crecer crecer llamémosle cambiar de auto comprarte un terreno comprarte una casa después también está la cuestión de que la macro está bien por el consumo bien entre comillas pero tener una micro del día a día que no llega no llega no ni siquiera a fin de mes a mediados de mes exactamente y la gente al no poder ahorrar gasta gasta adelanta consumo hablando de gastar ay 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 fe de locura locurita mirá urgente necesito hacer plata papá no vale nada el peso hermosa crotera che hola yo tengo un pequeño canutito ahí escondido abajo del colchón para que no vea la bruja viste un pequeño ahorrito donde lo pongo para que rinda bueno algo de eso hablabas viene el mono atento algo de eso hablabas de generar otras alternativas de inversión que no sean las especulativas sí la verdad es que justamente estábamos charlando con algún nuevo agente de bolsa y con el banco nación que creo que va a ser un gran actor en esto en tratar de todas las industrias y las pymes que tenemos emisiones y también la hierba el té todas las huertas tratar de generar un mercado de capitales para ellos en el cual se puedan financiar con un certificado de depósito simple en el cual se le adelanta el capital a una tasa de interés un poco más alta a ver si te entiendo me está mirando ahí Don Aristides en San Vicente por ejemplo Doña Rosa para emular al viejo periodista en Noverá o alguien a Camila Cabello está mirando ahora el programa ahí sentado ¿de qué le estás hablando? ¿le estás hablando por ejemplo de que mañana puede ir y comprar o invertir en California perdón por el chivo o en una tealera exactamente y después ir a buscar y esas empresas se capitalizan y después ir a buscar su reto y sos socio y hoy no se puede hacer eso hoy en día no está el mercado de capitales desarrollado digamos esa idea bueno se viene trabajando con otro economista para generar ganancias para el consumidor darle una alternativa además del plazo fijo darle una alternativa real de economía real ¿para qué? para justamente eso funciona el mercado de capitales funciona para mitigar la inflación porque si vos tenés que todo el flujo de dinero echar al consumo no lo echás a inversión lo que hace es una panadería te pone otra panadería eso genera empleo compiten entre sí y bajan los precios entonces la idea de formar un mercado de capitales para misiones es muy saludable tanto para el consumidor o inversor como para el empresario como para el empresario ¿y hay algo disponible hoy en misiones para eso? en misiones no tengas miedo de dar nombres porque digamos hay muchas ayudas para la gente que necesita algún algún por ejemplo que quiera poner un emprendimiento está el banco de fomento está el e-fi pero te digo alguna empresa tengo plata hoy ¿dónde la pongo? hoy en día Banco de Nación plazo fijo Banco de Nación está pagando 114% de la tasa te mantiene igual equivalente a la inflación y ahí un ejemplo o un recordatorio siempre en capital en interés compuesto no a un año renovas todos los meses claro siempre tratas de que por lo menos en este contexto claro que sume un interés compuesto en el sentido de que el interés que vos generas te genere se forma otro capital otro interés y ahí te genera el interés compuesto en dos o tres meses digamos eso pero eso es financiero por ahí lo que se quiere hacer es algo un poco más saludable para la economía sobre todo para toda la provincia y que sea un misionero digamos que sea una idea de misión bueno ¿cómo ves a la provincia de Misiones y al gobierno de la provincia surfeando esta ola inflacionaria y esta crisis nacional? a ver a nivel financiero sus finanzas públicas lo veo muy consistente con un presupuesto bastante bastante equilibrado con una recaudación bastante solvente que es ingresos brutos digamos muchos nos quejamos por ahí de ingresos brutos pero con ingresos brutos se pagan muchísimo salario de empleados públicos se hacen muchas obras es la sangre que vos decías que hace circular exactamente nosotros dependemos alrededor del presupuesto un 70% de nación que nos corresponde y un 30% de la provincia y ahí estamos la misma otra vez lo mismo que con la macro dices no pero mira que la exportación no mira que la economía mira que la empresa está creciendo sí pero el laburante el taxista tiene que trabajar 24 horas para poder pagar el alquiler del taxi porque no le alcanza exactamente lo mismo pasa ahora cuando me decís sensación no dato sensación sí la provincia está ordenada las cuentas están equilibradas hay perspectiva pero el misionero el de a pie otra vez también ve que no hay un mango a ver la variable es nacional el problema es de nación porque el dólar los precios lo maneja nación o sea la inflación a nivel nacional o sea el problema lo tiene la nación no la provincia la provincia no es inflacionista la provincia no es no toca variables como el dólar y como la macro que son los que te cambian la vida que son los que te hacen llegar o no a fin de mes la provincia hace su esfuerzo en la medida que puede pero está limitada por la nación por eso es muy importante muy importante que Misiones tenga sus representantes en el congreso ¿para qué? para que las leyes que favorezcan a Misiones para que vengan más ingresos a Misiones salgan porque si no tenemos representantes que no representen a Misiones tengamos de otro partido por ejemplo de mi ley que van a representar a mi ley no a Misiones lo que va a ocurrir es que no va a salir la zona de la especial no van a pelear por más presupuesto no van a pelear por el 1% de coparticipación que nos sacó puerta no van a pelear por aporte del tesoro nacional que eso lo pelean los diputados y los senadores entonces eso es muy importante es clave también la última y la rescato a Burrich que pobrecita no la mencionamos porque como que inconscientemente la limpiamos de la puja de octubre se limpiaron entre ellos ahora ella propone un blindaje que es una cosa no dolarización ni tampoco mantener las políticas de masa sino una cosa intermedia la última vez que yo escuché la palabra blindaje con spot publicitario y todo en la Argentina lo fue para el culo si si te acordás el famoso blindaje financiero de la rúa el mismo perro con otro collar si son las mismas políticas digamos o sea el ministro de economía de de Burrich va a ser Carlos Melconian Carlos Melconian es de ultraderecha en la cual escribió un libro que lo estuve leyendo repasando estos días en la cual él da una carta al presidente y criticó todo lo que hizo Macri o sea en el libro es una exposición de todos los errores que cometió Macri que él fue parte del gobierno y ahora digamos el que va plantea lo que él marcaba como error como solución claro y él a lo último dice carta al presidente al nuevo presidente que es Alberto en su momento era Alberto y y la serie de recomendaciones son de ultraderecha y más de lo mismo digamos endeudamiento este como es ajustes es es la ultraderecha digamos no no va a cambiar mucho no se va a alejar mucho de lo que es mi ley entonces la verdad es que el ganar para el misionero es votar lo propio votar lo nuestro los que a nosotros nos sirven y que a capa y espada defiendan lo más que puedan los que no defiendan a nosotros yo creo que los otros es entregarnos afuera a ver muchachada a ver muchachada yo creo que en códigos hace mucho tiempo le venimos errando el bizcachazo con el tema de los entrevistados no es nada personal Fede viste siempre tenemos esa idea de traer economistas para ver si nos solucionan los problemas primero nosotros y después al país pero yo pregunto ¿no sería más coherente con todo el quilombo que hay traer un psicólogo o un psiquiatra? a vos Ariel nada mal te vendrían un par de pastillitas papá así calmás esa furia loca que tenés adentro loca la comadreja que modo desgraciado bueno yo creo que tiene razón la verdad que nosotros necesitamos tenemos un problema cultural somos un país en construcción somos un país todavía inconcluso en el cual yo creo que nos vendría bien un poco de psicología podríamos tener al lado del despacho de masa un psiquiatra y un psicólogo un psiquiatra y un psicólogo sí porque la verdad que tenemos muchos problemas de hecho muchos dicen que parte de la economía no es dos más dos sino que también tiene que ver mucho la psiquis es conductual exactamente el estado de ánimo bueno estuvimos hablando con Federico Villar quien echó un poquito de luz a toda esta incertidumbre que tenemos los argentinos con la actual economía con la inflación con la púa con la falta de dinero con el exceso de trabajo y la falta de plata y también con esa esperanza barra miedo porque genera de todo mi ley absolutamente de todo desde el peor temor hasta aquellos que dicen y bueno hay que empezar todo de vuelta bueno y él un poco nos explicaba por dónde va la cosa pausa y seguimos en más códigos en la tele dije bien gracias a Federico gracias